A mí me llegó la inspiración un día, un atardecer como este, mágicamente iluminada por la luz del sol, levemente empañada por la contaminación, y me salió esta melodía. Si las gotas de lluvia fueran de gasolina, me encantaría estar ahí, llevando mi pipa para llenarla. A, 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 a. Oye, oye, compañera. Sí. Aplausos, aplausos. Oye, compañera, maga. ¿Qué pasó? Magasa. Sí, dígame.